Entrar todos los días a la cocina pensando, ay, qué cocinamos hoy, hoy qué vamos a almorzar, fríjoles, no, ya hicimos esta semana, lentejas también, carne, tal, no come carne. A veces puede ser una tarea tediosa, por eso vamos a hacer la sartén por el mango, porque siempre tenemos ideas, inspiraciones, chefs, cocineros que vienen a compartir sus recetas con nosotros aquí en nuestro programa. Así que hoy Susy Rivera va a compartir sus recetas y una forma creativa diferente, hoy tiene el reto para cocinar unos pepinos, archuchas, como llamen en algunas regiones del país, así que bienvenidos, empezamos. Y que sepan que tú tienes, que la tienes, la sartén por el mango, la sartén por el mango. Y cuando dijimos, bueno, vamos a buscar ingredientes que por ahí están como que dejándose relegados o que no estamos utilizando con la frecuencia que deberíamos, vamos a retar a nuestros chefs a que cocinen y que cocinemos todos con estos ingredientes. ¿A ti te tocó esta belleza? Esta belleza, pepinos, rellenos o archuchas. Esta es una receta del Valle del Cauca, que era de mi abuelita y mi mamá de allá. Ah, entonces te quedó fácil la receta, en realidad fue un reto facilito. Me tocó facilísimo cuando Lauris me dijo yo, ah, no, yo soy de buenas. La tengo. Ah, bueno, pero entonces te la va a complicar un poco, porque vas a hacer los pepinos rellenos. Sí. Es que tengo un montón de cosas que me están quedando, entonces vas a tener que elegir tres de estos ingredientes para incluirlos en tu receta. De ahí, de acá. Mira, tengo una zanahoria que está súper triste, esto suele pasar. Pero ya tengo zanahoria allí. Ya tienes, entonces no. Ajo, ya tienes ahí. Cebolla junca. Ya tengo. Ya tienes. Pimentón. Ya no tengo. Le tocó pimentón. Zanahoria, ya. Cebolla, ya. Ya tengo. Ok. Zanahoria, ya. Jengibre. Bueno. ¿Puede ir? Mira todo el que tengo, hay que gastar jengibre. Hay que gastarlo, todo lo que hay en la cocina. Y hervejita. Ya tengo. Ah, ya tienes. Listo. Ok. Ah, ya sé. Abramos allí. Espera que es que tengo algo. Ay, Susi. Bueno, aquí tengo que decir, es que Susi es demasiado maldadosa conmigo. Puedo. Puedo lo que sea. Sí. Con amor. Bueno, listo. Esta semana tuvimos un taller y me sobró un montonón de cereal. ¿De qué? De cereal. Cereal. Cereal de este. Tengo una caja entera, más esto, y si lo dejo abierto se me daña. Está buena. Ajá, ya sé qué voy a hacer. Peri, verá. ¿Sí? Sí. Yo no me voy a dejar, mi hijita. Pues, ¿cómo? Listo. Tiene que tener que pensar. Bueno, entonces voy a partir con los ingredientes que ya estaban establecidos en la receta de Susi, la de su abuelita, que son los pepinos rellenos. Tiene los siguientes ingredientes. Vamos a usar pepinos para rellenar. Pierna de cerdo, pulpa, zanahoria mediana, cebolla morada, dos ramas de cebolla de rama o cebolla junca, dientes de ajo, tomatechón tomaduro, cuatro papas capiras pequeñas, también aceite vegetal, mantequilla una cucharada, 100 gramos de crema de leche, sal, color, opcional queso parmesano y al parecer opcional cereal. Ay, mi hijita, ya sé qué voy a hacer. Ya pensé. Sí. Pero para que se vea más lindo lo voy a echar aquí, para cogerle cariño. Ah, no tiene azúcar, mejor. Claro, tampoco iba a ser tan mala contigo. No, pues, ¿sabes qué? ¿Has hecho las papas fritas a panadas con cereal? ¿Papas fritas a panadas con cereal? No. Son las papas a la francesa y se hace una mezcla de cereal con un poquito de huevo y se pasan por ahí después a fritura. Eso queda... Crocante. Espectacular. ¿Qué bueno? ¿Vieron la cantidad de ideas que pueden surgir con un ingrediente? Listo. Bueno. Todo suyo. No puede faltar una receta de la mamá. Estos dos ingredientes que son de abuelita. Color y caldo concentrado. Color y caldo concentrado. Y nuestros pepinos, lo primero que vamos a hacer... Primero, a mí me encantan. Les vamos a hacer... Vamos a abrirlos un poquito aquí para que les ente... por donde los vamos a rellenar una pequeña incisión y los voy a meter en agüita caliente. Aquí. Listo. Eso es lo primero. Eso tiene unas semillitas por dentro. Se las dejas. En este momento las voy a dejar ahí, pero ahorita se las vamos a sacar. Listo. Y también les voy a enseñar cómo las guardan para que las puedan sembrar. Ah, qué maravilla. Aquí, tapo. Tapo. Listo. Así tapo. Tapo. Tapo, tapo. Bueno, lo segundo. Mientras se nos cocinan los pepinos, que no se demoran mucho, ellos tienen que estar al dente, blanditos, pero no pueden quedar muy... porque los voy a meter al horno o los pongo en una cazuelita, luego con un poquito de crema. Listo. El segundo ingrediente importante puede ser cerdo o pollo. Esto es pierna de cerdo. Nosotros, para que fuera más rápido la receta, la puse a cocinar con un poquito de agua y un poquito de cebolla de rama. Nada más. En agüita, sin sofreír ni nada. Y guardo el agüita, porque el agüita es el que me va a hidratar el hogadito que vamos a hacer. ¿Con qué la cocinaste? ¿Con agua y qué? Agüita y cebolla de rama. Listo. Nada más. También se pueden desmechar. El pollito también desmechadito, pero a mí me gusta encontrarme los cuadritos. Qué rico. Porque voy a hacer una combinación con los otros vegetales. Muy importante, siempre echarle papita. También la cociné, porque el relleno que me sobre, hago papitas rellenas. Ah. Eso es un éxito. En mi casa yo las hago porque a mi mamá le encanta, pero mi papá dice que por la chisque, que sobre, que sobre, que sobre. Para que queden papitas rellenas. Para que queden papitas. ¿Cierto? Sí. Listo. Ok. El hogadito clásico, tradicional. El tradicional. Cebollita. ¿No le pusiste aceite? Ya le voy a poner. ¿Le pongo? Sí. Listo. Cebolla de rama. ¿Ahí? Entre más cebollita de rama, mucho mejor. Listo. Le queda mucho más rico. Más rico. Le echaste aceite, pero yo le agrego también un poquito de mantequilla. Oh, le da mucho sabor. Eso es lo que llamamos matrimonio. ¿Te acordás? Sí. Que siempre hablamos de eso. Uno que le aporte sabor y otro que le aporte duración. La mantequilla le va a aportar sabor y el aceite de duración. En un matrimonio, ¿usted cuál es? La mantequilla. Sí. La que da sabor. Yo soy la mantequilla, la que da sabor. Y en el tuyo, ¿tú qué eres? También. Sí, yo también soy sabor. También la mantequilla. Porque para que dure. Empezamos a dejar que se derrita bien. Le voy a agregar cebolla morada, puede ser también cebolla blanca. Este guisito es para unas empanadas. Ah, no, qué rico. Digo que siempre las lindas recetas, las buenas recetas, las buenas historias empiezan con un guiso. Con un guisito. Ah. Tomate. Tomate. ¿Sabes qué se me olvidó? En tu caja secreta. No traigo ajo aquí, porque le echemos un poquito. Ah, yo tengo un montón. Cilantro. Incluso tengo empasta. ¿Te sirve? Sí, un poquitito. Voy a poner un poquito. Le echo un poquito ahí directamente. ¿Un poquitito? Un poquitito de ajo. Es puro ajo, pero ya está. Ahí. Sí. Listo. Entonces, las dos cebollas, ajo, tomate. Voy a usar uno de mis ingredientes. Bien, de los que llegó nuevo. El pimentón. Pimentón. ¿Será perejil o cilantro? Cilantro. Cilantro. Y los pepinos. ¿Cómo van? Todavía siguen. Están duritos. Todavía están duritos. Listo. Entonces, ¿cuáles fueron los que entraron? Jengibre, pimentón y el cereal. Sí, pero entonces, el pimentón lo vamos a agregar aquí. Listo. Buena jugada. Buena jugada. Buena jugada. Muy buena. Y le voy a echar un poquito de color al hogarito para que quede amarillo, montañero, como digo yo. Ah, tan bueno. Tan bueno. Tan bueno. Es radioactivo, mira cómo. Es impresionante. Empieza a oler delicioso. Sí. Un ingrediente de abuelita, este, no puede faltar. El caldito. Mi mamá usaba tanto esos calditos concentrados. El caldito concentrado. Entonces, si tiene caldito, ¿cuánto? No le echo mucha sal, porque este ya le está aportando. Entonces, si le echo sal, se me va a quedar. Claro. Muy fuerte. Ella ve María. No, 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 ya eso, ya solo sabe bueno. Encima de una arepita. Un pataconcito. Un pataconcito. ¿Qué le vamos a agregar acá? Los vegetales. Arbejas y zanahoria. ¿Ya estaban cocinados? Sí. Pueden ser enlataditos incluso, pues. Y la papita. No, esto nos va a quedar relleno como para un siglo. Esta era papa capira. Capira. Cocinada ya. Sin nada. Si yo quiero que la papa me quede un poquito más blandita, al agua le agrego medio limón partidito. Se lo echa el agua y me quedan más bonitas, más blancas. Más blancas. Las papas cruellas quedan más amarillitas. O sea, pones el medio limón con cáscara y todo. Derechito. En el agua de cocción de las papas. Sí, a ver. Listo. Está muy clarito. Echemos otro poquito de este. Echemosle otro poquito de esos para que le dé buen color. Bueno. Y aquí es donde lo empiezas a hidratar con el líquido que tenía la carne. Ah, claro. Y ahí le da sabor bueno. Mira ese colorcito. O sea, cuando esto te sobra lo haces papa rellena. Claro. Claro, no lo usas de relleno, sino que lo haces, ¿qué? Con una borrajita, con una… Lo trituro y ya le hacemos el apanadito. Y quedan todas deformes, pero quedan deliciosas. Y aquí la carne. Ahí ya tienes el relleno de los pepinos prácticamente. Ya, ahí está todo el relleno listo. Listo. Pausa. 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 Comerciales. Y viene Susi Rivera. Yo no sé qué va a hacer con este cereal. Y también no se va a librarte el jengibre. Ay, sí, me había olvidado. Pero es Peribera. Peribera. Es Peribera. Es Peribera, que ya volvemos. Está súper caliente. Peribera, que ya volvemos. Así que va a lograr. Es Peribera. Eres Peribera. Muy bien, continuamos aquí hoy con Susi Rivera. Está haciendo unos pepinos rellenos del estilo de la abuelita. Delicioso. Este ya es el relleno. Ya, pero... Nuestro jengibre. Un truquito que me enseñó Lu, es pelarlo con una cucharita. Claro, más fácil. Es más fácil. Esto huele. Voy sacando estos pepinos, Susi, te los voy enviando o qué. Sí, ya están listos. Boto el agüita. Sí, por favor. Boto el agüita. Le vamos a echar un poquito, puede ser ralladito también, un poquito de jengibre a la mezcla. Si le echan mucho, le van a quedar picanticos, pero así un poquitico. Le va a dar un toquecito muy interesante. Sí, le puede dar un aroma muy rico. Delicioso. No es el ingrediente más común en este tipo de recetas, pero... Esa que haces bosques con jengibre, azúcar y salsa negra. No, además... Es soya. Deliciosa. Esa que haces bosques jengibre, azúcar y soya. Ajá. Esa es deliciosa también. Ay, me quemé. Venía quemando. Listo. Listo. Ahí voy a dejar que se hagan un poquito. Estos se los tengo acá. Quedan divinos. Ahí está. ¿Te los enfrio más? No. Está bien. Estas semillas son las que tú siembras. Sí. Entonces le vamos a sacar estos centricos. Las semillitas. Está muy mojada. Tiene mucha agua. Espérate, yo te los escurro un poco. Ok. Y esto lo guardo. Lo pongo a secar al sol. Las semillitas que son estas negritas. Cuando estén bien sequitas, las cubren con un poquito de tierra. Y ellas crecen. Es una enredadera. Crecen divinas. ¿Qué me falta aquí? Le voy a agregar un poquito de crema al relleno. Al relleno. Qué pena. ¿Sabes qué? Te voy a... Ah, bueno. Te voy a pasar este para acá. Pero ya vamos a apagar. Listo. Uy, no. Ese rellenito ya solo está delicioso. Delicioso. Mira que ya se espesó un poquito. El jengibre le dio un toquecillo interesante. Totalmente. Listo. Entonces los pepinos ya le saco las semillitas. El exceso de agua. Y va con el relleno. Bueno, ¿y qué va a hacer con el cereal? Ya sé. Yo le iba a echar un poquito de parmesano encima a los pepinos. Entonces ya lo que voy a hacer es, voy a triturar un poquito del cereal, lo combino con el parmesano y va a hacer unas galletitas. Me encanta como pelea. Como si fuera el pan, pues la miga de pan, que también ayuda a dosar. Sí, pues peribera, va a quedar divino. Buenísimo. Te vamos a rellenar estos tres. Voy a correr para acá. No, que relleno nos va a quedar. No, pero qué maravilla. Entonces el secreto para hacer estos buenos pepinos es primero cocinarlos un poco en agua para ablandarlos. Sí, porque si no se les quiebran. Ajá. Listo. Se abren, se ponen en agua diez minutos más o menos. Y ahí entonces se fueron directamente a pelar, a rellenar, a quitar las semillas. Lo rellenamos. Y va el relleno. Y lo podría hacer en horno o aquí en la sartén. En hornito también. Quedan muy ricos los dos. Pero ahí en la sartén, primero los vamos a ver y uno con el horno es así fijándose, ya estarán, ya estarán. Claro. Y lo otro que me gusta es que vamos a poder verlo, ¿cierto? Y no todo el mundo tiene horno. Y no todo el mundo tiene horno. Pero si uno quiere falsear un horno, pone un sartén y lo tapa con otro. Y el calor interno, pues no va a gratinarte como el parmesano que queda súper gratinado, pero le hace como la misma labor. Esta pausa es súper corta. Volvemos con Susy. Hoy esta receta deliciosa de pepinos rellenos. Estamos disfrutando muchísimo. Volvemos en segunditos. Bueno, miren, el plato así ya se ve hermoso, o sea, colorido, divino. Me encantan estas recetas. Esta fue su súper ingrediente. ¿Qué vas a hacer con él? Voy a strippies. Strippies. Esto es lo que yo te digo, el apanado de las papitas. Con papitas de limón. Delicioso. O sea, hacerlo con... Ah, bueno, con las papitas de limón que vienen ya listas de mecato. Sí, de mecato. Para apanar papas. Para apanar papitas. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Yo lo he usado para apanar pollo, por ejemplo. Es que queda súper rico. Y alitas también en el fryer. Qué delicioso. Y voy a revueltis con mi parmesano. Entonces, este le va a aportar también todo otro poquito de sal que le van a faltar a los pepinos. Algo crocante rico, además. Crocante. Y aquí... Prendemos, Susi. Voy a prender, agregar un poquito de crema de leche. Sí, prende, pues. Ya se prende. Mejor allá. Ahí está. Es que un poquito. Un poquito, mucha. Qué delicia. Y vea lo que va a pasar. ¡Vamos! Vea lo que va a pasar. Disfrute lo que está pasando. Pero abajo le voy a echar este para que se derrita. No, no, no. Que es esto tan bueno. Y te va a quedar espesito entonces ahí. Te va a quedar espesito. Te va a ayudar a expresar. Uf. Esto se ve. Deli, deli. Buenísimo. ¿Y va tapado o va así? Tapémoslo para ayudarle. Aquí. Para que lo hagamos más rápido. Susi, o sea que esta es una receta familiar. Sí, era de mi abuelita. ¿En tu casa todos han cocinado siempre? No. Ni yo. Yo un día me levanté con ganas de cocinar, pero acuérdate que yo soy publicista en la otra vida. Era publicista. Sí. Un día me levanté con ganas de cocinar y hasta ahí llegué. Ahí me perdieron. Y de ahí. Y te fuiste a Argentina a estudiar. Me fui a Argentina a estudiar y ya después ya no quería trabajar en la agencia. Me dediqué a cocinar y me encanta. ¿Y eso del ciriri de dónde sale? El ciriri porque mi papá me decía así cuando era chiquita. ¿Por qué? Porque era muy ciriri. Un ciriri es un pajarito. Un pajarito que es muy necio. Ajá. Que es muy intenso. Entonces así me decía mi papá chiquita. Ciriri. Y así se quedó. Pero sigue siendo ciriri o...? No, he mejorado. He mejorado un poco. Ha mejorado un poco. A ver cómo vamos. Susi, aquí ya simplemente mientras esto está. Miren. Delicioso. Miren. ¿Cómo transformas esto en papa rellena? Papa rellena. Entonces va todo un huevito con un poquito de harina, un poquito de leche y sale. Ah, y colorcito. Y con eso hago, para hacer el rebozado, ya estripo esto un poquito más para que me quede una masa. Con una cucharita lo meto al rebozado y a fritura. Aceite. Y quedan deliciosos. También pueden hacer, meten todo el relleno al horno, así solito. Le pueden poner una pasta de lasaña y ya les pueden cortar. O le ponen puré de papa encima. Entonces ya queda... Y dura un montón. No tenés que botar. Un moldecito al horno, rico, gratinado encima. Mira, mira, estás oliendo. Delicioso. Ese cereal le quedó. Pero qué. Mejor dicho, mejoraste esta receta. Te hice un favor. Pero ¿qué tal el reto? ¿Estuvo chévere? Estuvo chévere. Bueno, ¿y qué tal si invitamos a más amigos, chefs, cocineros a retarlos? Pero ahora va a ser al revés. Tú le vas a decir a quién y qué tiene que cocinar. Ya. Ya. Sin pensarlo. Sin pensarlo. Sin dibujo libre. Sí. Ay, ya sé a quién. ¿A quién? A Melina. A Melisa. Melisa Ospina. Ospina. Melisa Ospina. Ojo pues que Susi Rivera te está retando en la sartén. ¿Y qué tiene que cocinar Melisa? La voy a poner... Ah, ya se desperta en cocina colombiana, entonces no hagámosle... Pongámosle otra cosa. Que hago unos vados. Ay. Bueno, porque yo no he podido. No me quedan tan buenos. Ajá. Bueno, pero conociéndola los va a hacer con frisoles. Como habla de bueno. Ella le va a meter frisoles a eso. Empanadas. Ya le va a meter empanadas. Algo así, pero ya se abre entonces una nueva tanda. Ahí le dejo. Listo. O pues, a servir. Me va a matar. A servir. A servir. Listo. ¿Cómo encuentran a Susi Rivera en las redes sociales? ¿Cómo? Cocina con Susi. O par de brutos. Par de brutos que es la marca que tengo con Alejo, que es de parrilla de ahumados. Ay, qué rico. Cuando tengamos espacio como de hacerlo en algo campestre, hacemos, qué rico, me muero por un especial de asados, de parrillas, ahumados. Y además a la gente le encanta. Uf. Ay. Susi, qué receta tan linda. La verdad. Hacemos esto por aquí. Y le quiero echar. ¿Qué me le faltó? Voy a echar maticas. Algo que hay por ahí. Alguna matica. Mira, tienes caléndula. Te voy a traer creo que perejil o cilantro. Cilantro. Algo que tenga como verdecito, ¿cierto? Sí, para que. Ay, te hubiera puesto mucho cilantro porque mira todo el que tengo. Ah, a veces si no me lo dice. No, no, no. A este sí le vamos a dar uso. Más adelante, pero te va a servir. Te va a servir. Una mayonecita de cilantro. Que eso no se le daña. ¿Tienes algún tip para conservarlo? ¿El cilantro? Sí. Sí, primero no comprarlo y lavarlo y guardarlo. Con eso ya lo mataron. Lo que tienen que hacer es en papel de cocina con la raíz. Ponen el papel de cocina y van envolviendo, van envolviendo y el buen cíploc. Y les dura mucho en la nevera. Dura mucho más. Listo, más, más que hay mucho. Más, mucho verdecito, mucho color. Falta algo rojito. Ah, algo rojito, algo rojito, algún ají o páprica. No teníamos aquí el pimentón. ¿Qué lo dice? Bueno, espero que les haya gustado. Se me perdió. Sí, acá hay una inseguridad total. Les haya gustado la receta. Ya saben que la van a encontrar en las redes de la sartén. Ay, divino se ve. En Instagram, Facebook, en las páginas, en los canales de YouTube de Teleantioquia y de Lucero Vilces Cocina. Que ya Susy se la lanzó a Melisa Ospina, que no hemos podido grabar con ella, pero sacaremos obviamente el espacio. Y Meli tendrá que hacer baos. A su vez, cuando llegue Meli, Meli retará a otro cocinero a hacer otra receta. Y así nos la vamos a ir pasando, divirtiéndonos. Muy rico. ¿Sí o no? Que además se integra uno, ¿no? Exacto. Mira esto cómo quedó. Tu cereal es un éxito. Hay que probar. Probemos. Hay que probarlo. A ver. Es que mira la textura que le dio. Probemos. Yo sí quiero probar el cereal. Que quede con el cereal, ¿cierto? Con ese parmesano. Y ese jengibre se le siente rico. Delicioso. La cremita. Está muy buena la receta. A brillar en la cocina. Nos cuentan cuando la preparen. Espectacular. Y que gracias. Somos un éxito. No, un kit total. Besitos para todos. Chao. Por el mango, la sartén por el mango. Lo que te gusta en tu cocina es algo especial. Es antojarte, es picar aquí, mezclar allá. Es revolver, es calentar, es hacer algo sin igual. Compartir con tu familia y que sepan que tú tienes, que la tienes. La sartén por el mango. La sartén por el mango. La sartén por el mango. La sartén por el mango.